Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo hoy con su versión audiovisual y por supuesto vamos a estar hablando de fútbol como habíamos anunciado ayer en el podcast dedicado a los Juegos Olímpicos hoy me acompaña un muchacho que ya se está haciendo colaborador de Cuba Debate para el gusto de nosotros, apasionado del fútbol, José Luis Col periodista de trabajadores y tenemos la ausencia de guardo no ha podido venir, digamos, por cuestiones de trabajo le mandamos un saludo desde aquí y ya comienzo contigo para hablar de fútbol, sobre todo de la Eurocopa ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí en Punto Deportivo Bueno, las gracias para ti y vamos a hacer un breve repaso en la Eurocopa que ya está en una instancia decisiva en los cuartos de final que van a estar, digamos, ocurriendo durante viernes y sábado repasemos los parejos Bélgica, Italia, República Checa, Dinamarca, Suiza, España y Ucrania, Inglaterra pero bueno, antes de llegar aquí Col, quiero ver que me expliques un poco la trayectoria y qué significado han tenido los últimos partidos para llegar a esta instancia Te propongo comenzar por la eliminación de Francia el actual campeón del mundo ante Suiza fue una eliminación en penaltis esto, por supuesto, que sorprendió a todos los aficionados Sí, Angélica, el equipo de Francia, todos los especialistas lo están dando como un amplio favorito pero se estaba criticando mucho, sobre todo la manera en que estaba Deschamps asumiendo la filosofía de los partidos, que a veces le entregaban la pelota a dos rivales y en este partido cambió la eliminación, además, abrió con una eliminación que no había utilizado empezó tres defensas atrás con el inglés, que ha sido un central que se ha caracterizado por tener algunos activos, sobre todo en Barcelona y el primer gol, precisamente, vino tras un centro que el inglés ni siquiera saltó, se esperó, ya no es fácil y ahí empezaron a verse, como las dudas Suiza, un equipo rocoso, pero cada vez también Aprovecha el contrario Hiciste una crónica muy bonita a Ogaos que pusimos en Cuba Debate y todo eso lo pudimos entender Me dice que quizás pueden existir problemas internos en el equipo francés Sí, trascendió después el partido que existían problemas entre Griezmann y Mbappé sobre todo porque se dice que Mbappé fue uno de los que propició la vuelta de Benzema entonces Griezmann tuvo que desplazarse un poco a la posición que estaba ocupando y esto parece que no le gustó mucho al jugador del Barça y también, en el mismo partido, se dieron problemas entre los familiares de Rabiot y de Pogba y Mbappé la mamá de Rabiot le reclamó a la familia de Pogba que Pogba había perdido el balón que significó el 3-3 en el minuto 90 cuando Francia estaba prácticamente clasificada y al papá de Mbappé le recriminó que tenía que educar lo mejor para que no fuera tan arrogante que todo ese enfrentamiento de la familia también se vio entre los jugadores en conversaciones que se han filtrado donde Rabiot le dice a Pogba que vas a defender porque él no es una estrella y también una conversación de Varane con Pavard que no tuvo un buen partido tampoco porque por esa banda fue que sube, desequilibró bastante, sobre todo en el primer tiempo pero Pavard le dice a Varane que no es solo su culpa, que también es culpa de Pogba que él no está apoyando en defensa y Varane le dice bueno, voy a hablar con él pero al final no se solucionó, se han incluso hablado de la posibilidad de que cambiaran al entrenador pero creo que el diario francés de aquí afirmó que no, que Chamb va a continuar en el cargo también hay que dar la confianza porque como quiera que sea, a nada, a no, a poco en el mundo también Esto es un ejemplo que quizás como la dinámica de grupo tiene que perfeccionar, digamos, perfectamente para que se pueda traducir en triunfos en el terreno también los factores psicológicos los problemas de la casa que a veces y los problemas, digamos, entre los propios compañeros por supuesto siempre van a repercutir en el funcionamiento y a la hora, bueno, esperemos que Francia para próximos torneos pueda remediar y muchísimo trabajo que tendrán que hacer los psicólogos, deportivos todo un equipo, implicarse para que pueda ser otra la realidad, pues esta pesó muchísimo y si estamos hablando de sorpresas y de equipos que estaban en la cima creo que ahora nos toca hablar de Portugal, que era el actual campeón europeo y pierde ante Bénita leíamos las declaraciones de Cristiano que se lamentaba, pues decía que se fueron demasiado rápido del torneo, ellos no esperaban, regresaron a Lisboa, bastante triste, bastante cabizbajo los portugueses y acoto que Cristiano dijo que para nada descarta su próxima participación en otra Eurocopa, te sorprendió, ¿cómo viste a los portugueses ante Bénita? No, me sorprenden un poco las declaraciones de Cristiano teniendo en cuenta la edad pero él es una persona bastante... Es del 85, o sea, ahora mismo tiene 36 años Cristiano Ronaldo Llegaría con 40... Y con una historia muy grande en estas Eurocopas, el máximo... Pero si él se lo propone a lo mejor depende también del talento que pueda llegar a tener Portugal para ese próximo evento Pero bueno, centrándonos en el partido contra Bénita, creo que Portugal igual, Fernando Santos cambia algunos elementos, tal vez para contrarrestar el equipo huelga que en un final también apostó por un juego no tan vistoso como el que digamos puede tenernos acostumbrados Estuvo un poco espeso el equipo, lento, tuvo la fortuna de que cuando Portugal estaba jugando bien Hazard, el hermano Sartorga Hazard, pudo anotar un gol con la colaboración también del portero de Portugal Ya después que Béjica empezó el segundo tiempo, se le lesiona Debrin, ya Béjica parecía a otro equipo Le entregó la pelota a Portugal y Portugal tuvo muchas ocasiones de empatar el partido Lo que no aprovechó No tuvo la suerte de poder completar y ahí se dio la determinación Por supuesto, un gol por cero, fue bastante apretada digamos esta victoria de Béjica pero Béjica lo consiguió y ahora va a enfrentar a Italia Por eso te propongo, pero antes de entrar en este partido vamos a seguir por la puerta de los grandes que se han ido y creo que por supuesto debemos hablar de Alemania pero que Alemania se fue ante Inglaterra otro super equipo y con muchísima historia en este certamen europeo La definición digamos que llegó en la segunda parte del partido Estos dos goles que anotaron los ingleses y le dieron el triunfo definitivo para continuar en cuartos de final y versé las cargas ante Ucrania que acoto por primera vez que llega a cuartos de final pero bueno, hablemos Alemania Bueno, Alemania era un equipo sobre el que había dudas en cuanto a su proyección en el torneo mucha gente respeta a la rectoria pero no estaba pasando por su mejor momento pero no estaba pasando por su mejor momento aunque Alemania es Alemania también, exactamente por eso era que se generaban esas dudas llegaba un equipo que tiene tanta tradición a esa instancia por una parte del organigrama bastante al seguible entonces no podía pensar que Alemania tal vez podría avanzar más pero no fue así ya venía con muchos problemas el equipo aunque en el primer tiempo recuerdo estuve viendo el partido que ambos equipos tuvieron oportunidades fueron propositivos pero no aparecía ese gol le está faltando mucho a Alemania un jugador que finalice las ocasiones de gol que no lo ha tenido no lo ha encontrado en Timo Werner y los cambios las alternativas que intenta buscar Jogging Law no han funcionado ya se ha hablado de un fin de ciclo ya Lowe no va a seguir en el banquillo va a entrar Flick y también jugadores digamos pilares de la selección como Tony Kroos anunció hoy mismo que ya no va a continuar se quedó con 106 partidos internacionales que le hubiera gustado jugar 109 y a la final con Alemania pero que no pudo ser y que va a entrar en su carrera en Real Madrid esto va a ir sucediendo continuamente con las demás figuras Alemania a pesar de eso parece que tiene una buena base porque recientemente ante la Eurocopa ellos ganaron el Europeo Sub-21 así que bueno será un proceso para que vuelva a ir a Alemania en Inglaterra tiene que pasar varios años para consolidarse su equipo quizás hay problemas en la continuidad como tú decías pero hay torneos precedentes como ese Sub-21 que se han mostrado hoy exacto es un relevo que puede volver a levantar el equipo en el caso de Inglaterra se ha visto un equipo muy sólido Inglaterra no ha permitido goles todavía en la Eurocopa se ha visto quizás con algunos problemas de cara a la portería no han notado tantos goles también esto viene por el sistema que está empleando el entrenador que tiende un poco más a ser más fuerte tienen jugadores como Rafford Mason Mount muchísimos jugadores de calidad tiene varios jugadores en la banca que en otro equipo sería instituto tiene profundidad en la banca ha apostado por más músculos Jadon Sancho también que lo fichó en Manchester United no son jugadores que han tenido tanto apostado por otros elementos el equipo inglés bueno veremos como le va contra Ucrania Ucrania que venció a Suecia dos goles por uno Ucrania que ha sorprendido tiene ese plus Inglaterra de lo contrario si ya es digamos un equipo más consolidado con muchísimas más historias en este certamen europeo ya te propongo casi al final hablar de España y de su ascenso esa victoria prácticamente en el tiempo de Córdoba contra Croacia cinco goles por tres España que todos sabemos de la calidad de España pero digamos que ha tenido un ascenso vertiginoso y ha podido quizás afiancerse y mostrar una cara diferente a la España de algunos años atrás veíamos en sectámenes en Copas del Mundo aunque recordemos con bastante historia campeón mundial del año 2010 bueno de ser una selección que se le estaba criticando la falta de gol a España el equipo que más goles está notando ahora mismo en la otra copa en la toda Arlovakia una goleada y ahora la notó cinco a Croacia aunque le han dado a los tres goles que esto también denota que da un poco de desorden y había empezado con un autogol en España que eso puede ser que sea un golpe psicológico supieron reponerse y la goleada exactamente empezó con un autogol de Unai Simón el portero que es Enrique le ha dado toda la confianza e incluso Unai Simón en el mismo partido se logró reponer de ese rol y tuvo intervenciones importantes para sostener España en momentos en que Croacia pudo irse arriba en los partidos incluso ya quizás de los duelos que vamos a tener en cuartos de final el más discreto sea República Sica y Dinamarca ¿Qué opinión te parece sobre este partido? Ese me parece un partido muy parejo de pronósticos reservados aunque creo que Dinamarca sale con un poco más de favoritismo también Dinamarca tiene ese digamos que puede ser un envión anímico la situación que pasó con Eriksen con el infarto y después de eso ellos se han visto mucho mejor también anotaron muchos goles tienen jugadores de calidad en todas sus líneas tienen un portero como Michael tienen delanteros como Bosen tienen un buen mediocampo también tienen a Brightway tienen jugadores que salen de la banca como salió Cornelius y juegan bien República Checa fue realmente una sorpresa que pudiera eliminar Holanda una Holanda que dejó mucho que desear en ese partido y va a ser un partido que se va a disputar mucho en el centro del campo un partido cerrado que tener cuidado a dormir con República Checa sobre todo donde los directores van a ser imprescindibles exacto y cuidado con República Checa en la delantera que tiene el segundo goleador del torneo Patrick Schick que está a un gol de Cristiano Ronaldo así mismo Cristiano Ronaldo que se fue temprano lamentablemente de este torneo bueno si estamos hablando ya de pronósticos te propongo Bélgica Italia y hablar de Italia que no lo hemos hecho bueno Bélgica Italia en las estadísticas del torneo Italia supera colectivamente en casi todos los aspectos positivos a Bélgica menos en algunas estadísticas que son más bien defensivos lo cual llama la atención siendo Bélgica un equipo con tanto poderío ofensivo pero esta Italia es un equipo que sabe defenderse y que sabe sufrir que lo demostró un hecho de contrauchas pero que también tiene un trato de pelota diferente tiene variantes que digamos no tenía antes si es verdad que a veces el delantero inmóvil falla en bastantes ocasiones pero es un equipo que se ha visto muy fluido y que muchos dan como el favorito para llevarse el torneo quizás también el juego contra Mancini hizo algunos cambios que no lo favorecieron al equipo no puso a Locatelli de entrada que había sido un jugador que impactó mucho pero el juego lo puso vencieron 2 a 1 hizo el cambio y el equipo levantó con entrar a Chiesa también entonces ese va a ser un buen partido pero creo que por la forma en que se han visto en esta Eurogoba Italia sale un poquitico que van a tener lugar esta tarde por supuesto estamos grabando el punto deportivo antes de acontecer estos partidos que serán hoy en la tarde de viernes bueno y Suiza España porque ya hablamos de Ucrania Inglaterra Suiza España ¿cómo lo ves? bueno es un partido también que puede ser un partido Suiza viene con un club de eliminar a Francia y España viene en ascenso España también viene en ascenso entonces hay que ver cómo se plantean los técnicos del partido Enrique ha hecho muchísimos cambios en todas las presentaciones que ha hecho no ha tenido una eliminación digamos fija solo en medio campo creo que ha sido lo que más se ha mantenido también se incorporó Busquets que está teniendo un gran torneo pero Suiza ya demostró que es un equipo que sabe a lo que juega y Suiza ha tenido digamos en torneos anteriores en la National League en partido FIFA Suiza ha tenido un muy buen desempeño que a veces no se ve tanto creo que está en el lugar 13 del ranking de la FIFA y hay que tener cuidado con este equipo que bueno eliminó también al campeón del mundo así mismo pronóstico reservado entonces para España y para Suiza bueno me ha gustado muchísimo este debate a la Copa América lo dejamos para la próxima emisión de Punto Deportivo que seguramente va a estar Eduardo que se ha extrañado aquí hoy en los debates y será un placer seguir conversando de fútbol adelante también estaremos hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio pero habrá muchísimo que contar y muchísimo que debatir de deportes aquí en Cuba Debate